Hola que más amigos de como configurar, bienvenido nuevamente a mi canal, en este corto video les voy a enseñar como activar y desactivar sus datos Básicamente por defecto el teléfono debe venir con sus datos activados, pero si usted de pronto por forma errónea lo ha desactivado En este video les voy a enseñar como, no olviden suscribirse a mi canal y dejarme preguntas, comentarios o sugerencias Entonces, para saber si tenemos los datos activados, nos vamos a dar cuenta, una forma es intentando navegar a través de nuestro celular Si no tenemos conexión o navegación, pero tenemos un plan que estamos pagando, simplemente lo verificamos Vamos al menú principal, ingresamos al Chrome por ejemplo, ingresamos a Google Vamos a intentar navegar, vamos a darle Google por ejemplo Vemos que no estás conectado, no tengo datos, por alguna razón se me desconectó los datos Sin embargo, aquí tengo todas las rayitas activadas Debemos tener en cuenta que nuestro teléfono tiene tres cosas o formas de conexión La primera y la más obvia es que permite la entrada y salida de llamadas Es esto que indica las rayitas, tengo señal de entrada y salida de llamadas También es el Wi-Fi, hay otro conector, otro dibujito que indica si tengo o no Wi-Fi Y está el que me indica si tengo o no datos En este caso, yo sé que me entra y me salen llamadas Pero si yo intento navegar, no me permite navegar, ya que me dice que no estoy conectado Entonces, para activar los datos en este teléfono, bajamos por acá Y aquí por configuración de notificaciones tengo una opción que dice conexión de datos Le doy clic aquí para que él se encienda Y arriba vamos a ver que en las tres rayitas aparecerá algo nuevo Aparte de tener las tres rayitas o las rayitas de señal Empieza a salir H+, o 3G Eso es lo que indica desde que ya tengo datos Y como lo verifico, obviamente con el navegador Vamos a actualizar nuestro navegador Y vamos a ver que efectivamente, ahorita sí, ya me navega en internet Así activamos o desactivamos nuestros datos Simplemente entramos por notificación Y acá donde dice conexión de datos Le damos clic, en este caso ya lo desactivo Y como verán, donde estaban las rayitas ya no sale ni H+, ni 3G No sale ninguna letra Y si yo vuelvo a actualizar internet Verán, ya me sale, no estás conectado La otra forma de hacer esto es también por notificaciones Vamos aquí, nos deslizamos por notificaciones Ingresamos la tuerquita Estando en la tuerquita vamos donde dice uso de datos Y aquí tengo dos opciones que es descripción general Y claro, nuestro operador Ingreso a claro Verán que datos móviles está desactivado Y van a ver arriba que apenas yo lo active va a salir 3G o H+, Vamos a esperar a que aparezca 3G o H+, listo, así apareció Eso fue todo por este video, muchas gracias por ver mis videos No olviden suscribirse a mi canal y dejarme preguntas, comentarios o sugerencias Gracias